¿Cuál es la importancia de Centro de Relevo? Las personas sordas generalmente nos encontramos con barreras de comunicación en diferentes espacios. El depender de la compañía de otra persona para comunicarnos vulnera nuestros derechos. Centro de Relevo contribuye a eliminar estas barreras y reivindica nuestro derecho a la comunicación en diferentes espacios. Cuando somos independientes y autónomos al comunicarnos, respetando nuestro derecho al libre desarrollo de la personalidad. Centro de Relevo es de la comunidad sorda. ¿Por qué podemos decir esto? Porque en Colombia son muchas las personas sordas que se han registrado en Centro de Relevo. Disfrutando los servicios de Relevo de Llamadas y Cielo. Miramos las siguientes cifras entre enero y el 15 de noviembre del año 2022. Se han registrado en total 1,159. Ahora veamos esta cifra clasificada por grupo de edades. Menores de 14 años, 27. De 14 a 28 años, 364. Mayores de 28 años, 768. Veamos por género el número de registrados en este periodo. 542 hombres, 614 mujeres. Si tienes alguna duda y quieres más información, ingresa a... www.centroderrelevo.gov.co www.centroderrelevo.co.co.nz www.centrodelevo.co.co.co.cx www.centrodelevo.co.co.co.c Gracias.